Te voy a mostrar una billetera virtual llena de descuentos y beneficios, pero no te la voy a contar. Como te dije, te la voy a mostrar. Web es la billetera virtual del Banco Ciudad. Cuando tenga web, no voy a decir nada, pero habrá señales. ¿Estás listo para los beneficios? Yo sí. 30% de descuento en desayunos. 30% de descuento en librerías. 15% de reintegro en gimnasio. 25% de descuento en supermercados. 50% de reintegro en cines. Y mucho más. Listo, ya estoy para salir de compras. Web se descarga de esta manera de la tienda de aplicaciones. Usarla es gratis, no tiene costo ni comisiones. Te registrás con un mail, una contraseña, validás tu identidad y listo. Probá y aprovechá los beneficios y después me contás. Si te gustó, deja un like, compartí con un amigo o guárdalo para registrarte más tarde. Atentos, hay una nueva estafa en WhatsApp que apunta a algo que todos queremos. Descuentos. Y encima se meten con uno de los grupos más vulnerables. Jubilados. La supuesta promoción que llega a WhatsApp te invita a suscribirte a Netflix con una rebaja más que importante. Del 35 al 50% del valor del servicio. Cuando llega el mensaje y la víctima contesta, le llega un link para poder bajar una aplicación. Dice Netflix 50% de descuento. Pero en realidad se trata de otra aplicación llamada AnyDesk. Un programa que permite controlar el dispositivo de manera remota. Esta aplicación no es mala en sí. De hecho, la usan muchos técnicos para poder controlar tu computadora a distancia. Pero acá lo que quieren es robarte tus datos. Además de robar los datos personales, pueden acceder al WhatsApp, redes sociales y hasta el home banking de la persona que cayó en la estafa. La clave para evitar estas estafas es estar siempre informado, pero también hay que sospechar de las ofertas demasiado buenas para ser ciertas. También cuando la propuesta es ya mismo en la que te apuran para que no te la pierdas, algo sospechoso hay. Y siempre tener en cuenta que las grandes empresas no te van a contactar por WhatsApp a menos que vos les escribas a ellos por los canales oficiales. Te dejo dos consejos más. En WhatsApp siempre activá la verificación en dos pasos y si un desconocido te manda un link, no lo abras porque puede ser algo peligroso. Si te gustó, deja un like, compartilo con un amigo que le sirva o guárdalo para verlo más tarde. Algunos lo llaman Molucompra, yo lo llamo cositas que me quiero comprar. Cinco cosas que te van a encantar. De hecho, la última me la compré. Es una cafetera de Lorient que sirve para todas las cápsulas y también para el café molido. Quedate que te dejo un descuento. Decime cuál de las cinco te gustó más. Un aire acondicionado y calefactor portátil. Sí, para tu cintura. Fíjate, se ubica como un cinturón y vas a prenderlo y poner la temperatura que querés controlado desde una aplicación. Calor en el invierno. Frío en el verano y siempre, siempre fresco. Un jacuzzi portátil espectacular. Ideal para el invierno. ¿Por qué? Porque lo llenas de agua, vas a poder calentarlo, vas a prender los propulsores. Hasta cuatro personas pueden ingresar. Vas a poder tomar una cervecita, sí, porque tiene un soporte para cerveza y lo tapás para que no se pierda la temperatura. Y este lo compré y me encantó. Es la cafetera de Lorient Multicápsula. Podés usar cápsulas de Nespresso, de Dolce Gusto y también café molido. Es espectacular. Comentame la palabra café y te mando el link para comprar directo y con descuento. Un dispositivo ideal para espías o en realidad para seguridad. Lo vas a ubicar de esta manera en la parte trasera de tu teléfono, ya sea Android o iOS y va a grabar todas las conversaciones. No solo grabarlas, va a poder transcribirlas y con inteligencia artificial, sí, te va a realizar un resumen de lo que se dijo en la conversación. Ah, y sirve para videollamadas. Este es el cochecito de bebé más chico del mundo. Súper portátil. Fíjate, lo podés llevar hasta en una mochila, lo desplegás, llevas al nene y cuando el nene quiere caminar, volvés a plegarlo y llevarlo donde quieras. Chiquito, sí, bien chiquito y portátil. Bonus track, este bolsito súper portátil para llevar tus documentos y el celular, pero tiene la particularidad de que tiene una fina película de film y te permite controlarlo desde afuera, sí, seguro y con la chance de poder usar tu celular. Decime cuál te gustó más, si te gustó deja like, compartí con un amigo o guardalo para verlo más tarde. Esta aplicación te va a servir y mucho. ¿Sabías que tu celular tiene una cinta métrica para poder utilizarla y medir lo que quieras? Te voy a mostrar cómo usarla en diferentes celulares. Arrancamos con iPhone que tiene la aplicación medición ya preinstalada. Vamos a utilizarla de esta manera. Vamos a elegir un punto de inicio, un punto de salida y nos va a tomar una captura también para saber cuánto mide, por ejemplo, esa pared. Vamos a ver cuál es el resultado. 2 metros, 43 centímetros. Ahora lo vamos a medir con una cinta métrica real para comparar. La aplicación también tiene un nivel para poder, por ejemplo, colocar cuadros y que queden nivelados, que no queden torcidos. Lo probamos con la tele. Perfecto. Dio verde. Está perfectamente nivelado. Vamos a Samsung ahora también con una aplicación que es oficial. En la cámara de fotos vamos a más. Dentro de más, en la zona superior dice zona AR, que es realidad aumentada. Y vamos a ver la aplicación que dice medición simple. Vamos a descargarla rápidamente. Vamos a tenerla en el equipo y va a funcionar de la misma manera. Ahí la tiene. Medición rápida es el nombre de la aplicación. Marcamos un punto de inicio, uno de salida. Tomamos una captura y en este caso la altura nos dio 2 metros, 41 centímetros. Muy parecido. Ahora lo vamos a saber con la cinta métrica real. Si tenés Android, también está la aplicación ARULER. Ahí te dejo el ícono, que es gratuita, pero tiene un montón de publicidad. Vamos a medir y nos va a dar, a ver, 2 metros, 41 centímetros. Bueno, el más preciso fue el Samsung. Si te gustó, deja un like, compártelo con un amigo o guárdalo para verlo más tarde. Esta función te va a volver loco. Vas a poder doblar un video como este, por ejemplo, a cualquier idioma de manera automática y copiando el tono de tu voz. El sitio web está buenísimo. Es muy fácil de usar y lo vamos a probar con este video en español. Mira, presta atención. Este curso gratuito sobre inteligencia artificial, ahora vamos a escucharlo en inglés. Pay attention. This free course on artificial intelligence prepares you for the best pay. Y ahora en italiano. Prestate atención. Este curso gratuito sobre inteligencia artificial. ¿Y qué tal en francés? Atención. Este curso gratuito sobre inteligencia artificial vous prepara a la profesión la mieux remuneré au monde actuellement. Por último, en portugués. Presta atención. Este curso gratuito sobre inteligencia artificial prepara-te para la profesión más bien paga del mundo en este momento. La web es gratuita. Se llama AppRaski. Te dejo el link en la descripción. Vas a poder subir un video y te va a hacer el doblaje en un montón de idiomas. Yo probé con estos, pero hay un montón más. ¿Qué les pareció la traducción? ¿Qué les pareció el doblaje? La voz es muy parecida a la mía. ¿Cuál de los idiomas le pareció el más parecido? Si les gustó el video, dejen un like. Compártanlo con un amigo o utilícenlo para mostrarle a un amigo y guárdenlo para verlo más tarde. Presta atención. ¿Querés que Word tome apuntes en clase, en una charla, en una conferencia, en una reunión, directamente sin que hagas nada o que vos puedas dictarle un documento con tu voz y quede todo transcripto? Es fácil y gratis. Mirá. Solo vas a tener que poner en tu navegador word.new y se te va a abrir una hoja de Word. Sí, muchos no lo saben, pero si tenés una cuenta de Hotmail que es gratuita, tenés Word también online. Vas a presionar en el micrófono que dice Dictate y vas a empezar a dictarle al documento. Estoy probando Word y la función de dictado. Es fácil y gratis. Puede servirte para tomar notas en una clase. Funciona muy bien. Reconoce cada una de las palabras y no lo pienses directamente para dictarle voz. Podés poner este micrófono activo y que en una clase, en una charla o en una reunión, tome notas de todo lo que decís. Fíjate, acá lo estoy haciendo nuevamente. Abrí esa hoja de Word, puse Dictate y todo lo que el micrófono de tu computadora, ya sea un micrófono externo o el micrófono interno de la compu, detecte, va a aparecer en texto. Si te gustó el video, deja un like. Si te sirvió, compartilo con un amigo. Seguime, soy Fer Carolei y nos vemos en el próximo video. Ah, y si no, guardalo para verlo más tarde. Está sonando un temazo increíble y no sabés cuál es el tema y quién es el cantante o la banda. Bueno, atento porque tu celular te va a ayudar a saber cuál es el tema que estás escuchando. Es muy fácil y te lo muestro en todos los celulares. Arrancamos en iPhone y vamos a usar su asistente virtual que es Siri. No sabemos lo que estamos escuchando, lo convocamos a Siri. Oye Siri, ¿qué estoy escuchando? Se va a habilitar el micrófono, no hace falta ponerlo cerca del parlante. Va a estar escuchando el tema y después de unos acordes nos va a indicar, sí, que el tema es Despacito de Luis Fonsi. Vamos ahora, no, no bailes por favor, vamos a Android y particularmente a Samsung, vamos a utilizar el asistente virtual de Google. Ok Google, lo llamamos de esa manera. ¿Qué estoy escuchando? Y le decimos, ¿qué estoy escuchando? Y va a detectar, a ver si lo saben, pongan en comentarios antes del sistema, ¿cuál es esta canción? Sí, Macarena. Te pido por favor, Fer, que esta no, esta no la bailes, por favor. Bueno, si quedaba alguna duda también lo podemos hacer directamente desde la barra de búsqueda de Google, por ejemplo en Motorola. Ahí dice buscar una canción, acá no hace falta utilizar un comando de voz. Va a detectar que es justamente Luis Fonsi Despacito. Si el video te gustó, deja un like. Si querés que baile un poco más, compartilo con un amigo. O guardá el video para verlo más tarde. Tecno Tendencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!